Hola y bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, el evento con NEC 2023, sin patrocinio organizado por Roblox regresa este año, el evento es para que los desarrolladores presenten algunas enseñanzas y un campeonato de experiencias, ya se puede ver el artículo que no cargaba y es una casaca, ahora podrás buscar un artículo, experiencia o persona por su nombre exacto en Roblox, lo podrás hacer usando comillas, dentro del anunciado o palabra en el buscador, noticia de último minuto, las dos creaciones más famosas de uno en Roblox, Roblox 1 y un oficial, se cerraron por motivos legales, Roblox 1 fue eliminado por el propio Roblox y puede o no volver, un oficial fue cerrado por su creador para evitar problemas con la justicia. Harmonies por Bebe Rexha, un posible escenario para el contenido de Bebe Rexha dentro de la experiencia, aún no es confirmado si será un concierto o si habrá artículos gratis, pero ya tenemos fecha, el evento estará empezando el 23 de junio, además aquí veremos un mapa, donde la parte inferior podría ser el escenario. Este artículo será gratis si el creador llega a la meta de like que puso en Twitter, 2500 likes. Aquí les comparto algunas camisetas kawaii de Roblox. El día de mañana tendremos esta linda tiara rosado gratis, y la corona también, se desconoce aún el link, pero tendremos otra vez la oportunidad de poderlo conseguir, y esta vez es rosado. Tenga lindas noches chicos, los quiere mar.